Hola amiguitos de Broly Stars, hoy por fin voy a desbloquear a ti, creo Y es que ayer estuve haciendo el directo para completar algunas maestrías de Bronce 3 para poder conseguir créditos ahí También llegué a una nueva parte del camino de trofeos de los 36.700 donde hay créditos también Y completé algunas misiones también para conseguir créditos Y así vamos a poder desbloquearlo porque ya sabéis que ayer me faltaron unos poquitos de créditos Pero es que además vamos a comprar el pase plus, amiguitos, si vosotros queréis comprarlo ya sabéis que podéis utilizar el código yes en la tienda para apoyarme Pero es que además lo mismo, llegamos a 37.000 copas Bueno, esto mejor no lo voy a prometer Así que vamos a empezar reclamando mi Brolpas, chicos Porque ya sabéis que Broly Stars, bueno, nos envió 5 a cada creador para poder sortearlos Yo ya he dado los del sorteo y además, ¿pero qué me estás contando? 8.000 fichas para la temporada ¿Cómo que 8.000 fichas para la temporada? No entiendo, chicos, 8.000 fichas para la temporada ¿Pero qué me estás contando? Vale, espérate, espérate, voy a reclamar el Brolpas Plus Ya lo tengo y me han donado también 8.000 fichas para la temporada No entiendo por qué, no entiendo por qué, pero ok, me sirve Creo que es que es porque es el Brolpas Plus y te dan pues muchas fichas, ¿vale? Y entonces hemos llegado hasta la marca 19 sin hacer nada ¿Pero qué es esto? Vale, esto me está gustando porque es que de verdad, o sea, voy a poder desbloquear un montón de cosas Sobre todo créditos para kit Que estoy flipando, o sea, fíjate todas las marcas que se han completado Ahora hay un montón de premios Star, así que yo lo que voy a hacer es completar el pase Para después hacer una superabertura Y no podemos desbloquear todavía ningún aspecto de Colette Porque ahora los aspectos vienen al final del pase Además de un título que se llama El origen Porque es el origen de estos nuevos Brolpas Y al final de las recompensas tenemos un montón de premios Star Que yo os prometo que voy a acumular muchísimos para abrirlos junto a vosotros Vale, vamos a mirar misiones Aunque bueno, lo primero que vamos a hacer es desbloquear a kit Mira chicos, voy por 36.910 trofeos Vamos a intentar llegar a 37.000 ¿Por qué no? Pues vamos a intentarlo en este vídeo Además de hacerlo con kit Vamos a reclamar estos 50 créditos más Vamos a reclamar también estos 80 puntos de puerta Y por cierto, haré un directo muy pronto para subir a kit de trofeos Pero no será todavía, sino que será mañana Porque hoy yo voy a ir a la cabalgata Y los reyes magos, por supuesto, ¿vale? Así que hoy no va a ser en directo porque yo me voy a la cabalgata Y ya me contáis que le vais a pedir vosotros a los reyes Yo no sé si me van a traer algo, pero es que creo que no, la verdad Bueno, pues aquí y más puntitos de puerta Y aquí más créditos que estos son los que conseguí ayer en el directo Y me faltan poquísimos Me faltan poquísimos y ya no sé de dónde Vale, ya los voy a tener que sacar del pase Porque fíjate que poco queda Pero mira, para dos gemas Casi que me gasto dos gemas Porque si reclamo 100 créditos El resto se me van a ir a la fama Y no quiero porque ya mismo viene el área Así que por dos gemas, gastamos dos gemas Y desbloqueamos ya de una vez Aquí, ahí está, dando fuertecitas Y es que así voy ahorrando también créditos para Larry Y Larry que está muy chulo Aquí tenemos un nuevo legendario Vamos a probarlo, por supuesto Y vamos a ver si podemos conseguir llegar a los 37.000 trofeos Con ese kit Y voy a entrar en la tienda porque tengo cositas guays Tengo, bueno, un montón de oro por aquí Pero por gemas que creo que no Anda, si tenía aquí cinco Pero me ha salido otro Vale, un duplicador de fichas que me viene súper guay Por aquí el código Y Y venga, vamos a darle con Ki Que tengo muchas ganas de estrenarlo Porque ayer me quedé con todas las ganas, de verdad Y además tenemos el nuevo Brawl Pass Plus Por cierto, vamos a intentar mejorarlo Vamos a ver hasta donde llegamos Mejorando este gatito tan bonito Yo le doy caña Lo que me va a faltar va a ser oro como siempre Porque estoy pobre de oro Aunque ya pillé bastante Vale, al máximo máximo No podemos subirlo Creo que le voy a crear esta caja de cartón Y el gadget Y también le voy a crear una habilidad La habilidad no puedo, chicos No puedo crearle una habilidad No sé si ponerle un refuerzo Pues de salud para que me recupere vida más rapidito Y a ver si puedo Pillar más solito Para hacerle una habilidad Me gustaría maxearlo del todo Me falta oro Pero bueno, ya lo reclamaremos del pase Vamos a jugar Que los reyes no me van a traer nada Porque me trajeron muchas cosas En Papá Noel Y no pueden ser las dos cosas Pero bueno, ya veremos Eso sí, roscón Voy a comer porque Buah, está buenísimo Así que eso sí que sí Una... bueno Lo mismo estos son bots Así que mira, esta partida La vamos a pasar rapidísimo Premio Star de la primera partida Ganada Y es súper especial solamente Bueno, no pasa nada Ahora seguimos viendo el resto Porque yo quiero llegar a los 37.000 hoy A ver Vamos a ver Qué tal con este equipo Espero que ya no sean bots Bueno, estos brawlers creo que no Estos brawlers creo que no son bots Ha dañado la cara de Mandy Pobrecita con lo guapa que es Aquí había alguien ¿Ves? Te lo he dicho Te lo he dicho ¡Ah! Vamos a recuperar vida, ¿vale? Voy a tirar a Ash Para hacerle pupita ¡Ay, que viene por mí! Me gustaría pillar una gema yo Porque no sé si criarme de esa gente Entonces prefiero pillarme una gema Y ya me voy Ahí está mi gema Si me puedo ir así Sí Pegando un saltito Qué mono es que hice ¿Verdad? Es que me está gustando muchísimo Es que es precioso este kit Bueno, pues ya tengo todas las gemas Me he subido encima de Charlie Porque así nadie puede matarme Y ya estaríamos Victory Otra victory Así rapidito A subir Hasta los 100 por lo menos Voy a estrenar mi gadget Indie Con una Jackie Dios mío, qué loca estoy ¿Te imaginas un kit? Vaya hombre Quería subirme encima de Bull ¿Te imaginas un kit encima de Bull? Ahí recuperándole vida a tope Que no veas Así el Bull sería inmortal El Bull que se llama Maja Qué Maja el Bull Ven aquí Piper Miau, miau, miau Te araño Dios, qué ganas tengo de tener Ese título de miau Me subo en la pan Reventamos a la Jackie Y otros trofeos que me llevo En verdad fíjate Que esa era en desventaja Y encima con 5 puntos más 5 copas más De que llevo 9 victorias O sea Acabo de ganar Lo más grande de trofeos En esta partida Me salgo Me salgo Premio Star Especial solamente Vale No está mal Me salgo ¿Y cuántos trofeos tenemos? Uf Falta poco Pero ya lo vamos a seguir haciendo En otro modo Ay, ay, ay El balón El balón El balón No Toma 7, 5, 3 Sigo disparando ovillos Ovillos Ya no Me encanta disparar ovillos Vale Estoy matando más Venga Ay, ay, ay 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 Toma Podría haber usado un gadget Y pararme Pero victory Que así sí Tú te imaginas Aquí subido en mech O sea Bastante roto Recuperándole vida A tope Así que sí Vamos a darle caña Que quiero El top 1 Y así llegamos Más rapidito A las 37 A las 37 Bueno, cuidadito Que estamos cargando Súper a este Estas cajas Estas cajas son mías Tengo Me lanzo a ella Me lanzo a ella Pero me voy a morir Me voy a morir Estoy mimpi Pero no sé si me ve Ay, por Dios Ay, por Dios No sabía cómo irme Te lo digo Ven aquí, compi Vale, vale Vale Qué tensión, eh Qué tensión Qué tensión Ay, la ens La ens es fácil de matarla Pero Pero no tanto Cuando la pillo de cerca La ens estaba Casi, eh Otra mes Otra mes Pero no tiene gatito Venga Que esa mes No tiene gatito Ay, otra vez Ven aquí mes Creo que mes Y Chester Van juntos La verdad que tienen Un equipo torchete, eh Uy, uy Allí había un dominio muerto La mes Esta chiquitina La mes Esta chiquitina La reventamos La reventamos Sobrevive Venga, venga Que yo quiero el top 1 Vale, vale Uf No me fío yo De subirme En este Prefiero Matarlo así Porque Si se transforma Es un 7 Vector Top 1 Así sí Ya os lo he dicho Que así sí Pues venga Queda poco Vamos A por otra Hemos vuelto a Atrapajemas Yo creo que me estaba yendo mejor ahí Y vamos Un Chak Aquí en Atrapajemas Va a estar bastante guapo Cuando empiece a poner Esas paraditas de tren Ahí a tope Cuidadito No, tío Ya le estaba dando yo A la super Pero Vale Si yo me subo en Chak Esto está guay Si me subo en Chak Y así podemos matar A Grom Efectivamente Y a todos Vaya Menos a Tara Que está aquí todavía Y le voy a saltar a Tara Ay, no le he saltado a Tara Tío, he saltado para Cuenca Vale, vale, vale Vale, vale Déjame ya Edgar Qué pesado el Edgar, tío El Edgar está siendo un poco pesadito Sí Vale Otra vez me he subido aquí Estoy intentando Qué guapo está Que me está llevando Así en el trenecito ¿Sabes? Esto es como Yo qué sé Está muy divertido Ah Espera que me suba a ti Es que está muy divertido Que me lleve en el tren Te lo juro Está súper guapo Y además es que está ahí Pillando todas las gemas fácil Y está guapísimo Mira cómo me lleva Uff Se me ha ido Espera, espera Que me subo otra vez Yo quiero que me esté paseando Aquí en el tren Qué divertido, ¿no? O sea, qué chulo Ahí paseándome en el tren Tío de Chak Uuuh Pues ya está Victory Si la ganamos Lo conseguimos Tienen dos lanzadores Tienen a Dina y a Y a Barley Ah, no, a Sprouse Qué fuerte Con dos lanzadores Se ha llevado unas gemillas Pero bueno, da igual Yo es que hasta que no me cargué la super Es que quiero ser lanzadora Para molestar A los lanzadores Obviamente Espera que voy Venga Ahora sí Le puedo dar a los lanzadores De hecho creo que me he cargado a Sprouse Cuidadito Que nos abre zona El El Brock Ya está preparándose ahí Para hacer sus Raíles Uy Casi me Casi me tiro encima del 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 Pero qué hago, tío Vale, vale Me encanta ser lanzadora En este mapa Lleno de lanzadores Así me mola Así me mola Venga Un caminito más Y lo conseguimos Ay 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 Dios mío Me voy a morir Venga Tranqui Tranqui Ya Ya tenemos todas Ya tenemos todas Esto está hecho Esto está hechísimo Esto es victoria Me voy a subir en chac Y así no lo puede matar nadie Porque le recupero vida Y ya estaríamos Bueno Pues nada Voy a tirar ovillos de lana Yo que sé ¿A dónde? Mira que divertido Nos paseamos en el tren Y hemos conseguido Los trofeos Que os había No prometido Pero Los hemos conseguido ¿Veis chicos? Me ha costado Me ha costado Pero Ahí los tenemos Y el último premio star Épico Y puntos de fuerza Pero dame oro Por favor Bluestra Y vale Nos vemos En las 37.000 copas Que en verdad Yo quiero llegar A las 40.000 Para abrir El premio star Legendario En las 39.000 copas En la 40.000 copas En la 40.000 copas